Muchas fueron las series que nos mantuvieron en el televisor conectados durante horas cuando éramos chicos. Una de ellas fue la serie Profesión Peligro. Actualmente se lanzará una nueva película inspirada en esta serie. Recordemos un poco de cómo sonaba el intro de la serie original de Profesión Peligro. En el siguiente video veremos cómo lucen los actores de la icónica serie Profesión Peligro actualmente y les contaré un poco sobre la nueva película de Profesión Peligro. Una serie de 1981 que nos contaba las aventuras de Coxiever, un doble de películas, el cual en sus tiempos libres trabajaba como cazarrecompensas. Este utilizaba sus trucos de acrobacias para atrapar a los chicos malos. Cómo no recordar la icónica camioneta GMC y la compañía de su primo Howie y la bellísima Jodie Bates. Viajaremos en el tiempo y recordaremos un poco sobre este superclásico que nos veíamos cuando éramos chicos. Profesión Peligro contó con un total de 5 temporadas, con 112 episodios. En cuanto a su protagonista fue Lee Myers, el actor nacido un 23 de abril de 1939. También lo recordamos por otra superserie como lo fue El Hombre Nuclear. ¿Se acuerdan? En el año 2024, así luce el recordado Coxiever a sus 84 años. ¿Qué opinan de cómo se ve actualmente el actor? ¿Y quién no suspiró más de una vez por la hermosa Jodie Banks, interpretada por Heather Thomas, nacida el 8 de septiembre de 1957? Así luce la bella Jodie Banks, actualmente en el 2024, a la edad de 66 años. ¿Qué opinan de cómo se ve la hermosa actriz? En cuanto a Howie, interpretado por el actor Douglas Bart, nacido el 1 de mayo de 1949. Así luce el recordado Howie, actualmente en el 2024, a la edad de 74 años de edad. La nueva película de Profesión Peligro, contará con la participación del actor Ryan Gosling, como Coxiever. Este actor recientemente interpretó a Ken en la película de Barbie. ¿Será que sí hará bien su papel original como el recordado Coxiever? Veamos un poco del tráiler de lo que nos trae la nueva película de Profesión Peligro. Al parecer, la nueva película mezcla la acción con algo de comedia. ¿Será que sí llenará las expectativas de los fans que vimos la serie original? ¿Qué opinan al respecto? Aprovecho para enviarle un saludo muy especial a toda la gente de México, de Colombia, del Perú, de Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí.